En diversas ciudades se han reunido los principales operadores de televisión de pago para discutir las implicancias que la piratería tiene en la industria, buscando así relevar las distintas alternativas con las que se cuenta para intentar combatir y poner freno a dicha práctica. Estamos visitando varias zonas del país, planteando un poco, informando a la gente sobre la piratería de televisión de paga. Hay una asociación, una alianza que lucha contra la piratería de televisión de paga que son aproximadamente 23 empresas, operadores de telecomunicaciones, operadores de contenido, empresas de seguridad que luchan contra este flagelo en la industria de televisión de paga. Existen diversas formas de piratería en la industria, las que afectan directamente a la calidad de la señal y contenidos que llegan hasta nuestros hogares. Bueno, hay varias formas de piratería en Chile, los colgados cables, los FTA que usted menciona, la red transmisión en algunas zonas rurales del país, pero básicamente es como usted mencionaba, la forma en que nosotros tenemos es más allá de acciones legales motivando a la gente a hacer las cosas bien, comunicando, socializando el problema y básicamente entender que aquí también hay una oferta de contenido y de televisión de paga atractiva para la gente que puede ser capturada por ellos. Las alternativas para su combate son variadas, sin embargo siempre lo principal será la educación de la población en torno a elegir aquel producto que cumple con las normas legales de funcionamiento. Hay varias alternativas legales y contractuales, incluso hay dos proyectos de ley en el Congreso en realidad respecto a este tema, pero siempre está el tema, y vuelvo a insistir, en que el chileno se tiene que acostumbrar a hacer las cosas bien, a contratar un operador tal como que uno tiene un operador en la casa que le da el servicio de luz, de agua, un operador legal y uno está naturalmente, tiene acceso a eso, es lo mismo la televisión de pago, la telefonía móvil, acceso a internet, entonces más allá de detalles desde el punto de vista contractual o del punto de vista legal, es como diciendo, ¿sabe qué más? Aquí hay cinco operadores que a usted le pueden dar el servicio de buena forma, con contenido que son los mejores en América Latina en realidad, y por lo tanto con buen acceso, con buenas garantías, y básicamente es decir al cliente, contrate con un operador de paga legalmente establecido. Una problemática que también fue expuesta en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, a las nuevas generaciones de abogados, que de esta forma están al tanto de un problema trascendental en una de las industrias más importantes del mundo moderno, la televisión.